Pero Patón, ¿no te da un poquito de bronca que tal vez en el momento más difícil de la selección, donde había varios que inclusive se negaron a agarrarla, vos la agarraste, y tal vez terminaste saliendo, haber dicho en un negocio de coloquial, por la puerta de atrás y ahora parece todo maravilloso y genial, y en ese momento, digamos, ¿no sentís interiormente un poquito de bronca a que la situación se haya dado de esta manera? No, obviamente me da bronca porque uno quería seguir. A ver, yo estaba en un gran club como era el San Pablo, estábamos tratándolo de armarlo y lo estábamos acomodando como ese, y decidí venir porque era la selección argentina, obviamente que uno hubiese querido que esto siguiera, pero bueno, no se pudo dar, quedamos con la bronca lógica, pero no tengo absolutamente nada que reprocharme, porque todo lo que hicimos, lo hicimos pensando en lo que estábamos haciendo, nos sentamos con los jugadores, se lo dije en la cara lo que tenía que decirle, algunas cosas salieron bien, otras no tanto. Yo sigo diciendo que el partido que a nosotros nos perjudicó fue con Paraguay. Si le hubiésemos ganado a Paraguay, estábamos terceros, y a lo mejor todavía seguía dirigiendo.